Buen día a todos. Bueno, el jueves empezamos probando, la verdad que vino bien probar porque hace bastante no nada en el circuito, así que vino bastante bien. El viernes estuvimos probando, bastante positivo el día, se pudo sacar un día adelante bastante bueno. Y bueno, después del sábado que probamos, también acá solo se corren los días domingos, así que cuando probamos el sábado bastante bien anduve, así que nos fuimos bastante contentos sabiendo que teníamos chances para el domingo. Así que bueno, hoy domingo empecé las pruebas, empecé probando bien, clasifiqué tercero en mi grupo, eso me puso noveno, digo sexto en la general, así que largaba tercero en las mangas. La primera manga la terminé cuarto y la otra manga terminé octavo porque tuve un inconveniente yo que me choqué. Y bueno, esa sumatoria me dio para alargar séptimo la final y bueno, terminé décimo por un inconveniente que yo tuve. Así que bueno, agradecerle a Jimmy, a Lucas, a Marra, también a mi sponsor, Plavicón, Gobierno Mendoza y Triunfo, y bueno, a toda mi familia.